Saludos, ¿qué tal? Me encuentro hoy con Alberto Herrero, número 2 al Congreso de los Diputados por la coalición PP-PAR. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Eres el único de los candidatos bajo aragoneses que opta a la reelección. Has estado llevada desde septiembre de 2014 como diputado en su institución de Santiago Lanzuela, que dejó el cargo para marcharse como consejero a Red Eléctrica. ¿Por qué? ¿Por qué volver otra vez al Congreso? Bueno, pues volver porque así lo ha decidido el partido y yo en este momento en el que ya he conocido lo que es la casa, como funciona un poco la administración, creo que tengo bastantes cosas ya ganadas allí y por lo tanto me considero que puedo participar y aprovechar mucho ya de la experiencia que he vivido en este tiempo atrás. Muy bien. ¿Le parece correcto el sistema de elección de candidatos de su partido? ¿Son el único que no tiene unas primarias como tal, que no se vota? Bueno, yo con lo que concierne al Partido Popular sé que han sido las juntas comarcales del Partido Popular las que han propuesto los candidatos, tanto al Congreso como al Senado, y luego ha sido la dirección quien ha creído conveniente que sea cada una de las personas que vayan a las distintas cámaras y en las distintas posiciones. En esas elecciones el Partido Popular en Aragón ha revalidado esa coalición con el Partido Aragones que ya se tuvo en 2011. Usted, lo hemos dicho, es concejal, era ayuntamiento de Calanda en la oposición. El Partido Aragones en Calanda en las dos últimas legislaturas está apoyando al Partido Socialista. ¿Cómo valora usted este pacto? Bueno, pues yo valoro muy positivamente este pacto. Creo que es un pacto muy importante, no solo para los intereses de Aragón, sino que también de la provincia de Teruel. Porque yo creo que en este momento, en esta situación en la que se encuentra España, en la que hay diferentes problemas muy importantes y de gran calado, creo que es momento de aunar esfuerzos, de aunar esfuerzos con grupos políticos afines a nuestras ideas. Y en este caso también la del Partido Aragones creo que es un pacto que yo voy a defender y que considero que es muy importante y muy beneficioso para todos nosotros. Su antecesora como cabeza de lista del Partido Popular en la alcaldía de Calanda, Blanca Solanz, ha dejado recientemente el partido y además continúa como directora general de presupuestos del gobierno de Aragón, cargo que tenía en la pasada legislatura con el PP en el gobierno de Aragón y que ahora continúa con el Partido Socialista. ¿Cómo lo valora? Bueno, la verdad es que yo poco o nada puedo decir al respecto. Blanca es una persona que ha trabajado mucho y bien por el pueblo de Calanda. En su día accedió a la Dirección General de Presupuestos con el gobierno del PSOE, ahora el Partido Socialista ha considerado oportuno que tiene que seguir desempeñando ese cargo y por lo tanto yo no puedo decir nada al respecto. Es una persona que cuando ejercía como portavoz del Partido Popular en Calanda tuvo duros enfrentamientos con quien en ese momento era el alcalde del Partido Socialista, Manuel Rollo, en Calanda. Sí, pero bueno, los problemas de casa, como bien se dice, se quedan en casa, esto es otra labor que tiene que desempeñar. Yo ya no voy a entrar a valorar quién lo ha decidido, ni el por qué ni cómo, pero yo como persona y como persona que conozco y gran trabajadora que es Blanca, tiene todo mi apoyo para seguir desempeñando ese cargo como no puede ser de otra manera. En la pasada legislatura el Partido Popular comenzó con buena sintonía con el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Calanda, aprobaron juntos los presupuestos por unanimidad todos los grupos, pero la legislatura terminó un poco crispada. Usted realizó duras acusaciones contra el alcalde por el caso del polígono La Fuenzalada, que derivaron en una denuncia personal del propio José Ramón Ibáñez. Usted insinuó que había algo oscuro detrás, que se habían manipulado sobres. ¿Sigue manteniendo estas afirmaciones? Yo lo que puedo decir es que en las distintas comisiones y en los distintos plenos dije la postura del Partido Popular, la postura en la que estábamos en contra porque había cosas que no nos habían gustado. A partir de ahí derivó en unas denuncias de las diferentes empresas. Por lo tanto, ahora es un tema que está judicializado y yo la verdad que no voy a opinar nada al respecto, porque primero por respeto al señor alcalde y segundo porque este caso está judicializado y por lo tanto no es a mí a quien me corresponde valorar si es cierto la cosa o por el contrario hay algo que a mí se me escapa. ¿Usted va a declarar como testigo? ¿Le ha llamado a declarar la Fiscalía? No sé si ya ha acudido o no. No, no, no. Yo no tengo constancia de que vaya a ir a declarar como testigo. ¿No le han llamado? No. En cuanto a esta campaña, ¿temen un trasvase de votos a Ciudadanos? Porque las últimas encuestas que hemos visto, tanto del CIS como de Metroscopia, la del CIS sí que les daba, mantenían los dos diputados en Teruel, entonces sería usted diputado, pero la última que ha publicado en Metroscopia salió el domingo para el país. ¿Sí que le daba ese segundo diputado si iba para Ciudadanos? Yo creo que no, no va a haber trasvase de votos, como bien se dice, a Ciudadanos y por varias razones. Una, porque creo que la gente va a valorar el esfuerzo y las medidas que ha contemplado el Gobierno del Partido Popular en materia económica y también en materia de empleo y por lo tanto los votantes cuando vayan a ir a votar el próximo día 20 yo creo que van a pensar en sus familias, van a pensar en sus hijos, van a pensar en sus proyectos, en sus ilusiones, en su empleo, en su trabajo y por lo tanto considero que el Partido Popular lo ha hecho muy bien en este aspecto y por lo tanto no creo que haya motivo alguno para pensar que votantes del Partido Popular se vayan a ir a Ciudadanos. Además de todo esto, como bien hemos comprobado en los distintos puntos del programa electoral de Ciudadanos en los que recogen la supresión de ayuntamientos de más de 5.000 habitantes o medidas como la supresión de las comarcas y diputaciones que son medidas que van en contra del desarrollo y de la vertebración de la provincia de Teruel, por lo tanto no considero que votantes del Partido Popular vayan a ir a votar a Ciudadanos y además como vimos hace unos días en una entrevista de la candidata número 1 por la provincia de Teruel por Ciudadanos dijo y afirmó que era de ideas de izquierdas y por lo tanto todas las personas, aquellas que sus ideas sean de centro-derecha pues considero que no se van a sentir reflejadas en este partido político por lo tanto considero que no va a haber un trasvase, como bien se dice, de votos del Partido Popular a Ciudadanos. ¿Estaría de acuerdo con que Ciudadanos les apoyara para formar gobierno con la condición de que la actual vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María fuera la presidenta del gobierno, esta operación menina que llama a Pablo Iglesias? Yo creo que el Partido Popular, su obligación es salir a ganar y vamos a ir a por la mayoría absoluta y por lo tanto no se contempla ningún pacto eso será posteriori, pero yo estoy convencido que el Partido Popular está haciendo las cosas bien e incluso los resultados van a salir mejores de los que todos pensamos. ¿Pero usted cómo lo ve? ¿Ve a Soraya Sáenz de Santa María como vicepresidenta? Sí, totalmente. Como presidenta. Además, tienen más o menos la misma edad, sí que es de esa nueva generación que se habla de políticos. Bueno, es que yo creo que en política, aparte de la juventud, lo que se requiere es experiencia y experiencia ahora más que nunca en este país donde, como bien he dicho, existen diferentes problemas. Por lo tanto, no contemplo otro presidente que no sea Mariano Rajoy. Y hablando un poco de propuestas, tema del desempleo, según los últimos datos, en el mes de noviembre el paro en Teruel ha aumentado un 2,63%, mientras que en todo Aragón se ha reducido un 12%. ¿Qué proponen contra el desempleo? Contra el desempleo, pues ni más ni menos que las medidas que se han ido implantando a lo largo de esta legislatura por el Gobierno del Partido Popular. Sin ir más lejos, hace unos días el presidente Mariano Rajoy expuso su nueva medida en materia de creación de empleo en la que decía que todos los puestos que se generen, que sean de carácter indefinido, o bien los que sean hasta la fecha de carácter temporal y sean reconvertidos a carácter indefinido, los primeros 500 euros de pagos de cuotas a la Seguridad Social no se tendrán que abonar en los próximos cuatro años. Creo que es una medida muy buena para la creación de empleo. Una de las principales críticas que llegan desde la oposición es que el empleo que se crea es empleo precario y empleo temporal. Por ejemplo, de cuatro de cada cinco contratos que se firman son temporales. ¿Cómo se puede lograr? Bueno, pues es que la situación que teníamos en el año 2011 era una situación muy grave, en la que todos los días se generaban más de 1.500 desempleos. Hoy en día sí que es verdad que estamos generando a razón de esos 1.500 puestos de empleo y lo que hay que seguir es fortaleciendo el sistema económico del país, ese ciclo virtuoso e intentar a partir de ahora que el empleo que sea en estado precario sea un empleo de mayor calidad que hasta la fecha. ¿Qué proponen contra la despoblación? Porque en los últimos presupuestos del Estado, cuando se estaba hablando de ello en el Senado, ¿rechazaron enmiendas del Partido Socialista contra la despoblación? Bueno, pues en materia de apoyo a la despoblación, pues lo que hay que hacer es apoyar sobre todo al empresario, aprovechar los recursos naturales que tenemos en la provincia de Teruel, aprovechar los recursos agroalimentarios, que en Teruel hay muchos, muy variados y muy buenos, y por lo tanto es sin invertir en proyectos que verdaderamente generen empleo. Con respecto a las enmiendas, que me dices que el Partido Socialista realizó unas enmiendas, creo recordar que era una comisión mixta en la que se estaba debatiendo el problema de la despoblación, justo cuando se solicitaron esas enmiendas, ese apoyo de financiación, pero hay que recordar que en ese momento, cuando se piden, aún no se tienen las conclusiones de esa comisión mixta en base al problema de la despoblación, y por lo tanto solicitar un aumento de financiación sin saber las conclusiones que había dictaminado ese informe, no parece lógico. Sí que parece lógico en gobiernos del Partido Socialista en los que han gastado dinero sin saber el qué, ni para qué, ni dónde iba destinado. Por lo tanto, yo creo que ahora la situación es otra, pero en el momento que se aprobaron los presupuestos y a raíz de estas enmiendas, no había razón para aprobar unas enmiendas que no tenían ningún destinatario final. Está hablando, ha citado el sector de la agroalimentación, ahora mismo los agricultores de la provincia de Teruel reciben menos ayudas que, por ejemplo, en otras provincias de Aragón. ¿Van a hacer algo al respecto con la PAC? Sí, bueno, en principio se va a instar al Gobierno de Aragón a que modifique el tema de los estratos y, bueno, por parte del Gobierno central se destinó ya, bueno, por parte del Gobierno europeo, se destinó una partida, ¿no? Al final yo creo que todos salieron ganando, si bien en la provincia de Teruel hemos salido algo perjudicados, pero yo creo que se puede trabajar aún en este aspecto y así lo vamos a hacer hasta que eso se llegue al consenso. Sanidad y educación son dos competencias transferidas a las comunidades, lo que en ocasiones provoca agravios comparativos. ¿Buscarán una mayor uniformidad entre comunidades? Bueno, es que la Constitución española es muy clara en este aspecto, en la que dice que todos los españoles, independientemente de los sitios donde se encuentren, son iguales en derechos y obligaciones ante la ley. Y el Partido Popular va a seguir trabajando para que estos todos españoles, independientemente de donde se encuentren, tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones también en materia educativa y en materia sanitaria. ¿Cómo se puede hacer eso? Porque ahora mismo, por ejemplo, si te marchas a otra comunidad, no puedes tener cita con el médico, solamente puedes ir por urgencias. Que sea una persona que trabaje tres, cuatro meses en otra comunidad, se tendría que empadronar en ella para recibir, para poder tener cita, para no tener que ir por urgencias. Sí, bueno, el problema es cierto que viene derivado de las transferencias de la sanidad, pero que yo creo que es el gobierno central el que tiene que dictaminar todo esto. Y por lo tanto, el Partido Popular, que busca la unidad de España y que es firme en esta decisión, yo creo que van a ir por ahí los tiros en los que va a ser el propio Ministerio de Sanidad el que al final recoja las bases de cómo hacerlo todo esto. Y en educación, ¿ustedes esta legislatura han aprobado una ley que no tenía el consenso del sector ni de los estudiantes? Sí, se aprobó una ley, la primera ley que se ha puesto en marcha por el Partido Popular, una ley que viene a hacer más fuerte la educación, que viene a implantar una mayor calidad en la educación que existía, porque anteriormente en las diferentes leyes que ha implantado el Partido Socialista había un gran fracaso escolar y eso es lo que pretende el Partido Popular. Comarcas y diputaciones, muchos partidos están abogando por su supresión o por su remodelación. ¿Qué proponen ustedes? Pues yo lo que propongo es la reforma de las administraciones públicas, tal y como ya ha hecho el Partido Popular en muchas de ellas. Yo lo que considero es que todas las administraciones públicas tienen que ir encaminadas a la ayuda del bienestar de todos los ciudadanos y concretamente las comarcas. Yo propongo menos cargos políticos y más y mejores servicios para todos los ciudadanos. ¿Esto cómo se podría llevar a cabo? Bueno, pues desglosando el importe del presupuesto que hay de la comarca, no considero óptimo que gran parte de él vaya destinado a pagar puestos políticos y no vayan destinados a realizar servicios para la población. Por lo tanto, habría que trabajarlo de forma consensuada y poner un tope en los gastos propios de las comarcas. ¿Sí también propondrían una tabla de sueldos? Porque en las comarcas, dependiendo de la comarca, es muy diferente el sueldo de los cargos políticos. Bueno, pero también hay que ser conscientes que cada comarca tiene, por su extensión y por su población, no son iguales. Por lo tanto, yo considero que cada comarca es un mundo, cada comarca tiene sus peculiaridades y por lo tanto, la tabla de sueldos no me parece lógico, pero sí que, como digo, me parece más lógico una reducción de expuestos políticos y si tiene que haber una reducción de sueldos, pues desde luego que así debería serlo. Muy bien. Dando materia de infraestructuras, la 68 es una constante en todas las elecciones porque sigue sin avanzar esa salida del Bajo Aragón histórico al mar. ¿Por qué? ¿Por qué no se está haciendo nada? ¿Por qué sigue parada? Bueno, a ver, primeramente, yo quiero decir que la infraestructura, la 68, la nacional 232, como así afirmó Mariano Rajoy en el pasado mitín de Zaragoza, es una infraestructura muy importante, clave para la provincia de Aragón, para la provincia de Teruel, perdón, y por lo tanto, yo estoy convencido que esta legislatura va a ser el espaldarazo definitivo para que esta obra finalmente se desarrolle y se lleve a buen fin. ¿Por qué esta legislatura y no en anteriores? ¿Por qué en esta ocasión nos tenemos que creer que eso va a ser así y no ha sido tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista? Bueno, pues anteriormente, por la situación que todos hemos tenido muy presente, de la crisis económica, en la cual todas las infraestructuras han sido recortadas, pero yo sí que quiero recordar que ya en la provincia de Zaragoza existen dos tramos que en el año 2016 se van a poner en marcha, las obras, el tramo de Figueroelas-Mallén y Mayén-Gayur, y por lo tanto, creo que ya es obvio que esa infraestructura se está movilizando, y como también es obvio que, como bien he dicho, esta legislatura en la que igual económicamente la situación del país ya es mejor, estoy plenamente convencido, y así nos lo han trasladado, que la infraestructura de la A68 va a ser el eje por donde giren todas las infraestructuras de la provincia de Teruel. ¿Otra infraestructura de actualidad? ¿Los trenes que debe hacer el Gobierno de Aragón? ¿Debe seguir pagando? ¿Debe ser el Estado? Hombre, pues lo primero que tiene que hacer el Gobierno de Aragón es respetar el convenio que tiene acordado. No tiene ningún sentido que un convenio que ya viene dado de antes, ahora, sin saber por qué ni cómo, deje de respetarse. A continuación, pues bueno, hay que tomar medidas, hay que volver otra vez a la carga, pero vamos, yo estoy... Lo que no puede hacer un Gobierno directamente es suprimir un convenio. Un Gobierno tiene que respetar los acuerdos acordados por anteriores gobiernos como así lo hará el próximo Gobierno, independientemente de quién sea. Pero ellos abogan de que debe ser el Gobierno central quien se haga cargo. ¿Usted cree que debe ser el Gobierno central? ¿Debe ser el Gobierno de Aragón quien pague esos gastos? Es que hay un... El problema es que hay un convenio firmado y en su día se firmó por el Gobierno que había, independientemente que sea de un partido u otro. Cuando hay un convenio firmado lo que hay que hacer es respetar ese convenio. Cuando se acaba ese convenio, yo sí que soy partidario de que tiene que ser el Gobierno central el que asuma esos cargos. Pero ahora mismo no tiene ningún sentido que el Gobierno de Aragón se quite eso de encima y deje la pelota en el tejado de otro que no tiene por qué ser así. ¿Cuánto a minería? ¿Apustan por el futuro del carbón? Bueno, yo puedo afirmar y afirmo que el Partido Popular es el único partido que apuesta por la minería más allá del año 2018. El único partido. El único partido porque el Partido Socialista hay que recordar que en cuanto a las políticas energéticas es el partido que llevó a la firma del Real Decreto de finalización de las ayudas en el año 2014 y su posterior desaparición. Yo recuerdo que en esas políticas energéticas en las que se denominaban emisiones cero en las que sirvió como punto de apoyo como un apoyo desmesurado a las energías renovables y a la eliminación del carbón dentro del mix energético. En 2013, hace dos años el Gobierno central firmó el plan del carbón con empresarios y con sindicatos gran parte del cual aún no se ha desarrollado. Bueno, lo importante es que se firmó un plan por sindicatos por empresarios y por el Ministerio de Industria este plan ha pasado a la Unión Europea la Unión Europea lo está valorando sé que ha habido anomalías en ese propio plan pero bueno, ahora están en un proceso de modificación y por lo tanto aquí el Gobierno central el Gobierno de España no puede hacer nada al respecto lo único que hay que hacer es esperar como también hubo en anteriores planes en los cuales también estuvieron un tiempo por la Unión Europea por las distintas oficinas de la Unión Europea hasta que finalmente se tradujo en un plan firme y decidido. ¿Vais a hablar con Endesa porque el territorio sigue esperando que Endesa invierta esos 230 millones en la central térmica necesarios para que pueda continuar? Sí, como bien he dicho anteriormente el Partido Popular es el partido que apuesta por la quema del carbón por la energía de la quema del carbón pero apuesta por la quema del carbón con sistemas tecnológicos que generen energía limpia que generen energía sostenible con el medio ambiente que generen energía que no emita emisiones a la atmósfera y de ahí viene la inversión que se pretende realizar en la central térmica de Andorra pero yo conozco sé del tema y sé que el Ministerio de Industria de la mano del señor Alberto Nadal del secretario don Alberto Nadal ya ha puesto a disposición de la central a fondo perdido la cantidad de 94,5 millones de euros y por lo tanto qué mejor qué mejor que ya esa apuesta decidida y firme y ahora tiene que ser ya la propia central la que decida cuándo y cómo hacer esa inversión. ¿Por dónde pasa el futuro de la cuenca minera? Se ha invertido en estos años llevamos ya muchos años con planes de reconversión y en muchas ocasiones el dinero que ha llegado no ha creado los puestos de trabajo esperados ¿qué se ha hecho mal o qué hay que hacer qué hay que cambiar? Hombre, yo creo que se han hecho muchas cosas mal en este aspecto y lo que hay que hacer es la reconversión de las minerías es intentar apoyar al empresario como bien he dicho anteriormente pero también estudiar de manera minuciosa todos y cada uno de los proyectos que llegan a implantarse en estas cuencas mineras. ¿El FITE se debe seguir con los mismos criterios invirtiendo igual que hasta ahora? Sí, yo creo a modo general yo creo que el FITE ha sido un plan muy beneficioso para la provincia de Teruel un plan que ha creado mucha riqueza que ha creado muchos proyectos muy buenos para la riqueza y para el aumento de la población en la provincia de Teruel por lo tanto quizás a lo mejor alguna de las bases habría que mirar de cambiarlas o modificarlas pero yo creo que en definitiva el FITE es un gran plan es un gran una gran ayuda para la provincia de Teruel y aquí por ejemplo tenemos la Motorland o tenemos el aeropuerto de Caudé o tenemos el observatorio de Gudar que son proyectos que verdaderamente están generando puestos de trabajo Por último Alberto ¿qué voto se debe ejercer este 20 de diciembre? Pues yo creo que se debe de ejercer el voto de la responsabilidad el voto del sentido común el voto pensando siempre en tu familia pensando siempre en tus hijos pensando en en que una España mejor es posible pero que siempre pensando que de dónde hemos venido y ver en qué situación estamos y quién de todos los partidos políticos nos ofrecen una mayor visión a futuro no muy lejano y yo creo que es ahí el Partido Popular donde tiene las bases donde tiene su mayor importancia porque al final ha demostrado que es un partido serio ha sido un partido que a pesar de las dificultades está generando puestos de trabajo que yo creo que en definitiva que es el objetivo que todos queremos para nuestro país Muy bien muchísimas gracias Alberto Herrero número 2 de la candidatura del Partido Popular y del Partido de Oragones al Congreso de los Diputados por Teruel Muchísimas gracias 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 Gracias